Voy a empezar despacito, a no espantar tu mirada A contarte mis amores que tienen gusto y los ama A contarte mis amores que tienen gusto y tu asamba Como la luna pareces cuando las nubes se apartan Aparecieron tus ojos mil heridos de mañana Me andan cantando a mi pecho y yo ando a la esperanza Si a tu balcón asomaras, niña tus párbaros mansos Una escalera de soles me fabriqué pa' besarlos Y hoy perfumado de azares me estoy volviendo a mi pago ¿Quién pudiera ser el alma pa' dormitar en tu velo? ¿Quién pudiera ser la tarde? Aún va a saber tu secreto Y así encontrar la manera de adueñarme de tus besos Y pa' brindarte que tengo Que no te hayan ofrecido De vez en cuando en el sueño De la marcho No he sido Ya caerás mal rastreadas En el cielo de Chinecidio Si a tu balcón asomaras, niña tus párbaros mansos Una escalera de soles me fabriqué pa' besarlos Y hoy perfumado de azares me estoy volviendo a mi pago